Pusche tu madre, pepe, a mi hoy la mentira na Pusche tu madre, pepe, a mi hoy la mentira na Pusche tu madre, pepe, a mi hoy la mentira na Pusche tu madre, pepe, a mi hoy la mentira na ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!